El director de la Oficina de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados en San Francisco de Macorís, Bernabé Matos, consideró prudente la disposición de la Cámara de Diputados de reducir de un 30 a un 15% en las ganancias anuales que obtienen las administradoras de fondos de pensiones a través de un proyecto de ley que aprobó el pasado miércoles. Eso es sumamente importante porque las AFP, las comisiones que ganaban eran bastante altas, estaban en la ley, y obviamente ese es el dinero de los trabajadores. Resulta que quienes verdaderamente estaban saliendo beneficiados no eran los trabajadores que son los dueños del dinero. Entonces no iban a tener pensiones dignas porque la inversión se estaba escapando para ellos. Entonces eso era un clamor de los trabajadores y de nosotros también como DIDA. Y vemos muy positivo esta decisión del Congreso Nacional de rebajar ese porciento que ganaban, por comisión que ganaban las AFP, porque eso va en beneficio de los trabajadores. NTN Robinson Polanco